Hola amigos, hoy vamos a aprender cómo limpiar un poquito tracks de audio. Bueno, en este caso tenemos un track de bongo que vamos a utilizar y vamos a meter este loop aquí. Vamos a meter este loop y lo vamos a escuchar primero. Ok, esto fue grabado con un bongo cero en vivo. O sea, no fue algo programado con MIDI ni nada así por el estilo. Ok, hay un pequeño detalle que se escucha. Entre golpe, el bongo cero está sobando el cuero. Bueno, ya con la música y con todo encima, obviamente eso no se va a notar para nada, pero a mucha gente le molesta escuchar cosas en los tracks al mezclar. Entonces hay formas para eliminar ese ruido. La primera forma es utilizando un noise gate. Un noise gate nos va a borrar todo lo que está entre medio de cada hit. que sería, por ejemplo, acá, miren, esto de acá. El noise gate básicamente va a dejar solamente los golpes principales. Entonces vamos a abrir un noise gate. En este caso estoy usando Cubase, pero esto lo pueden utilizar con cualquier programa. Todos los programas, todos los DAWs tienen noise gates. Ok, vamos a abrir el efecto. Es un procesador, ¿verdad? Entonces al subirle el threshold. Se va eliminando. Y el release también lo podemos hacer, ya sea tight. Ese ahí, por ejemplo, casi no se escucha el... Vamos a hacer un fade out aquí, porque parece que hay un golpecito. O sea, ahí se eliminó básicamente todo el ruido. De fondo. Y obviamente, pues al meterle la wiggira, la guitarra, el bajo, todo eso, ya no se va a escuchar ruido. Antes. Y después. Por ejemplo, se escucha muy cortado o algo. No importa. Le podemos poner un reverb, por ejemplo, para... Para darle un poco de... De ambience al sonido. Un poquito de... De vida, ¿no? Vamos a hacer un reverb así, normal. A ver qué tal. Vamos a poner algo pequeño, ¿no? Ese ahí se dice muy bonito. Ya no se dio el ruidaje que se escuchaba del bongocero. Bueno, muchas gracias. Y nos vemos en otro video.